Un buque fletado por Naciones Unidas llegó al petrolero Safer que lleva varado frente a las costas de Yemen desde 1988. El objetivo es iniciar el vaciado del crudo almacenado en el barco para evitar un posible desastre medioambiental. Tras años de gestiones, la organización logró finalmente acuerdos con las partes del conflicto y recaudó fondos para poder proceder a descargar el crudo, una compleja operación técnica que espera completar en los próximos meses. Los expertos tienen previsto iniciar ya inspecciones técnicas y estabilizar cuanto antes el Safer para luego proceder a su bombeo al segundo petrolero que lleva el nombre de Endeavor. Se espera que el vaciado del crudo se inicie en unos 10 o 15 días y que la operación lleve entre 15 y 21 días, por lo que esta fase de emergencia podría completarse para finales de junio o principios de julio. Además, la organización subraya que un vertido puede ser devastador para las poblaciones yemeníes que dependen de la pesca en esta zona y llevar al cierre temporal de puertos fundamentales para la entrada de alimentos y ayuda humanitaria en el país.